Uno, profundo, ve muy profundo y busca dónde se origina esto que hoy te sucede, esto que hoy te pasa y cuéntame cómo es ese lugar donde ahora estás. Y ahí en esa oscuridad sientes que hace frío, que está tibio o normal. Está tibio, bien. Ahora revisa tus pies en donde están ahí. Es una superficie dura, es una superficie blanda. Es una superficie blanda. Ahora percibe si hay alguna emoción ahí, de miedo, de tranquilidad, de tristeza, de alegría. ¿Hay alguna sensación ahí? Tranquilidad. Bien. Entonces estás en un lugar oscuro. Tus pies están pisando una superficie suave, dijiste. Blanda. 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 Hay tranquilidad. Bien. ¿Qué más hay ahí que me quieras contar? Siente. Siente. Percibe todo ahí. Revisa si está cerrado, si está abierto, si está angosto. Si está chico el espacio, ¿cómo es ahí? Oscuro. Oscuro. Tranquilo. Oscuro, tranquilo. Bien. ¿Pareciera un lugar cerrado o abierto? Cerrado. Muy bien. Cerrado, ¿cómo de qué tamaño sientes que está? Chico. Si extiendes tus manos, puedes tocarlo. Siento mucho angosto. Ajá. Disfruta de eso. En ese lugar te sientes protegida. Sí. Bien. Ahora revisa si tu cuerpo está acostado, sentado, pareciera que flota. Siéntelo. Y dime. Siento la palabra flota. Flota, bien. Ahora trata de estirar ahí tus manos y toca. Dime qué se siente cuando tocas. Bien. Bien. Revisa cómo es tu cuerpo ahí. Siento mucho angosto. Vea qué bonito. Disfruta esa paz. Ahora trata de escuchar. Ahí donde estás. Y dime si se escucha algo. y dime si estás en el vientre materno o no. Gracias. ¿Qué pareciera ese lugar? Empieza sintiendo por tus pies que están tocando esa superficie suave. Empieza por ahí y dime qué se siente, qué se percibe, qué aspecto tiene. No sé, puedes buscar, si flotas, puedes flotar sobre esa imagen, sobre esa escena. Puedes salir de ahí y desde arriba apreciar mejor para que te sea más fácil. Ahora trata de sentir tus manos ahí donde estás, en ese espacio oscuro, cerrado, tibio, suave. Trata de sentir tus manos, de preferencia no las veas, solo siéntelas y dime cómo se sienten. Están grandes, están chicas. Dicen que las manos nos dan mucha información, si están maltratadas, si están cuidadas, si están de niños, de adultos, revisa cómo son. No sé, no sé, no sé, no sé si es en mi cuerpo, como calambrada. Sigue revisando más información y cuéntame. Gracias. 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 Ahora toda la información está disponible para ti. Ahora es más fácil apreciar todo lo de esa información, todos los detalles cuéntame. mentalmente, Blanquita, pídele a tu guía que nos lleve al origen de esto que hoy te pasa. Si te ha llevado ahí es porque algo te está mostrando. Hay que revisar qué es. y cuéntame. Y cuéntame. Y cuéntame. Y cuéntame. Y cuéntame. y que hay ahí en esa oscuridad hay algo de luz de colores y como son y ese color amarillo se mueve o está quieto su presencia te genera algo ¿te gusta? si le hablas mentalmente pregúntale ¿qué es o quién es? la respuesta llega a través del pensamiento o sea por medio de telepatía recuerda es lo primero que llegue ¿qué te dice? 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 ¿qué sucede? ¿qué sucede? me siento ¿dijiste me siento bien? Me siento ahí Emocion Gusto Bien,ate de esa emoción, de ese gusto Mira que buenas faltas así, ¿cierto? Si Amor 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 Dios Todo lo que estás sintiendo ahí es muy bonito, ¿verdad? Sí Amor 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 Ahora que estás sintiendo todo ese amor, toda esa paz Quisieras perdonar a mamá y a esos muchachos Por no haber hecho nada Con todo mi corazón Perdona entonces a mamá por no haberte cuidado lo suficiente Y perdona a esos muchachos por no haber hecho nada Y revisa A ese hombre Si tienes algún ex o alguna conexión Algo con ese hombre que abusó de ti Encuentra a esos muchachos por no haberte cuidado lo suficiente Encuentra esa información Permite que tu espíritu te lleve Uno De muy profundo Envuelte en ese amor, en esa paz Encuentra Información De esto que hoy te pasa Dos Tres Ya estás ahí Tres Tres aquí está un poco de miedo busca el origen enojo poco a poco te vas a ir ubicando y dime dónde estás ahí ¿cuántos años sientes que tienes ahí? siento mucho no, muy bien encuentro el origen ¿qué lo genera? de ahí que genera esa emoción de enojo que llega a tu mente blanquita sin analizar demasiado conforme vaya llegando la información platícame creo saber que le está generando pero dime primero dime tú lo que está llegando a tu mente me viene así de enojo contra ese hombre contra ese hombre que abusó de ti ¿sí? bien date permiso de sentirlo ¿está bien? voy a sentirlo date permiso las emociones son naturales en el ser humano me imagino como su cabeza como un poco calva su cabeza un poco calva es algo viejo no lo veas 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 calva hay algo más que esté llegando a tu mente aparte de su cabeza algo calva yo estoy ahí contigo siente mi energía ahí y cuéntame ¿qué está sucediendo? no me siento saliendo de mí el enojo ahora identifica si ese enojo es para ese hombre abusador o para mamá y esos muchachos que no hicieron nada ahora oír ¿te das cuenta? bien ese hombre al que tú le agradeciste el tiempo y el dulce ahora te das cuenta date permiso de llorar todo lo que sea necesario es una niñita es una niñita de siete años date permiso y está bien y está bien está bien llorar y está bien hacer eso eso es que no te diste cuenta el daño que me hiciste que me ha durado toda la vida y dime y dime qué hace ese hombre ese abusador pelón ¿qué hace? ¿te dice algo? no no siento más el sentimiento revisa nuevamente blanquita y dime el coraje que le tenías hacia mamá y a esos muchachos que no hicieron nada ¿cambió? sí cuéntame cómo cambió hacia quien debe ser realmente el coraje hacia quien debe ser realmente el coraje a ese hombre a ese hombre ahora busca busca en tu mente ¿por qué agradecerle el tiempo? la atención el dulce encuentra ¿por qué se lo agradeces? encuéntralo permite que llegue a tu mente y cuenta yo estoy contigo todo lo está bien siénteme estoy ahí yo te acompaño lo primero que llegue a tu mente esa respuesta la da tu yo superior no tu razonamiento nadie se ocupaba de mí ahora blanquita la mujer adulta la mujer grande explícale a esa pequeña niña explícale con tu sabiduría con tu experiencia de vida con esa fortaleza que te ha enseñado la escuela de la vida enséñale explícale que no tiene que agradecerle nada a ese hombre que la quiere convencer abraza esa pequeña niña y hazle sentir tu amor tu seguridad explícale bien no tienes nada que agradecerle un hombre que no te conoce tú no lo conoces no es tu papá no es nada que yo ahora dile que tú le darás todo el tiempo que necesita que tú la cuidarás que no necesita bendigarle amor a nadie ni tiempo porque ya llegaste tú blanca la mujer adulta la que la va a cuidar habla con ella transmitele esa seguridad que tienes no chiquita te voy a cuidar te voy a dedicar ahora haz esa pequeñita y dile todo lo que la amas te quiero mucho y te voy a cuidar eso bien hecho te voy a cuidar te voy a dar tiempo te voy a ayudar te voy a cuidar siempre nunca nada ni nadie nunca más te va a lastimar ni hacer daño nunca más nadie te va a lastimar ni hacer daño nunca más te voy a cuidar ya llegué yo estoy aquí hazle saber ya llegué ya llegué yo estoy aquí yo me encargo yo me encargo nadie tienes que bendigarle tiempo para que te dé nada yo te lo voy a dar eso mira que bonito verdad que se está sintiendo mejor la niña si dime que hace más segura claro claro por supuesto eso es lo que necesitaba se siente contenta eso la ves tranquila ahora agarra a esa niña y ve a donde le daba miedo porque ahora va contigo tú le enseñas tú la proteges llévala al metro llévala al ascensor ven chiquita llévala a un cuarto ya no estás sola eso hazla sentir ya no estás sola no hay peligro este cuarto no tiene nada yo estoy aquí para defender para cuidarte cierra la puerta con llave vuélvela a abrir y dile mira ya viste todo es fácil yo te cuido podemos entrar y salir las veces que quiera eso todas las veces que quiera no pasa nada explícale que no es necesario que su casa la convierta en una caja fuerte porque ya llegaste tú ya no va a pasar nada no es necesario que sea como una caja fuerte estamos seguras vas a estar segura dime que hace esa pequeñita se sonríe se sonríe se sonríe se es segura mira que bonito te gusta si quiero ir a más lugar llévala llévala al metro toca no se cierra la puerta dile yo estoy aquí contigo se va a cerrar la puerta vamos a estar un momento aquí pero luego se va a volver a abrir podemos salir no pasa nada no está contenta si eso se asusta un poco porque dice que se para el metro se paró ahorita va a continuar hay que esperar un momento eso no está así ya seguimos ya salimos hazle notar que las ventanas están abiertas y que ya puede respirar libremente eso está seguro hay ventanas podemos respirar a gusto ahora llévala a un ascensor vamos a ir las dos juntas la compártan vamos a ir a la elevada y platicame que hace si se quiere subir si porque se siente segura conmigo claro porque tú eres la adulta por supuesto la mujer que tiene la experiencia de la vida que hace cuéntame está feliz ¿verdad que sí? quiere tocar quiere tocar los botones que los pique todos ¿qué le hace? no importa dile que no pasa nada si podemos subir y bajar que apriete todos los botones no le hace que se revierta un rato y así otra vez se abrió la puerta y ahora está más contenta si saltando eso la rama de mi mano y ahora ya está más segura más tranquila ahora ya se siente feliz y protegida ahora que está feliz y protegida vamos a ir las tres yo también las voy a acompañar vamos a ir las tres a ese cuarto donde Blanquita hace muchos años estuvo sola con un hombro que la quiso convencer de que le daba tiempo dulces y atención vamos a ir la línea en medio ajá la vamos a cuidar las dos siente que vamos ahí y tú te sientes bien fuerte te sientes segura como una mujer de 56 años dispuesta a darle su merecido a ese y a quien se atraviese tú y yo las dos y con la pequeñita ahí en medio que se sienta protegida por nosotros a ver una agarrada eso dile ahorita si le vamos a reclamar a este viejo estamos listas si bien ahora vamos a llegar allí ahora las tres desde lejos vamos a observar que es lo que está haciendo ese hombre con la niña no sabe desde lejos vamos a observar detente ahora déjala ir con toda esa fuerza que tienes con todo ese valor dile lo que le tengas que decir yo estoy aquí contigo yo te estoy apoyando y todo lo que haces tú yo también lo hago atrás de ti ahí a un lado si tú le gritas yo también le grito igual si tú le levantas la mano yo también se la levanto si tú lo quedas viendo con ojos feos yo también hago lo mismo y la niña está atrás de nosotros protegida observando ok bien ¿qué vamos a hacer? a gritarle bien todo lo que le tengas que gritarás se lo merece mira que estar convenciendo a una niña te doy tiempo y dulces mira ¿qué te crees? ¿qué te piensas? ¿cómo te atreves a meterte con una niña? enfermo este te voy a cachetear es lo que te merece te voy a patear hazlo se lo merece te voy a patear te voy a cachetear ponte con una adulta a ver si es con una niñita chiquita de 7 años viejo enfermo este cochino te habían de quitar el pene y tenían de poner un letrero eres abusador un abusador te aprovechas de las criaturas y ahora que estás gritando y que yo también estoy gritando no de ti todos los muchachos ya se vinieron a asomar a ver qué es lo que está pasando dime qué haces ese viejo no yo no dice que no hizo nada ah mira aparte de todo cobarde tienes a la niña ahí ahí está está asustada que no ves no tienes conciencia no tienes tienes poca vergüenza miren lo que le hizo esa niña miren miren qué hacen los muchachos están enojados claro lo van a sacar ese ahí del cuarto que lo saquen lo están golpeando cómo te atreviste lo van a sacar del internado no vuelvas a venir por aquí porque si te asomas otra vez te volvemos a sacar de aquí para que no hagas daño a las niñas bien hecho bien hecho ahora agarra a esa pequeña niña y dile así se hace y así se hace y así no te vas a dejar nunca que te vuelvan a molestar no le hagas caso a ningún desconocido eso ni aunque te regale dulces ni aunque te dé cosas te dejes maltratar ya no estás sola eso bien hecho y dime esa pequeña niña está bien está contenta ya recibió su merecido ese viejo abusador ¿cierto? así quería que pasara eso se lo merecía gracias gracias por defender mira que bonito ahora pregúntale a esa niña si quiere perdonar a ese hombre ya no está sola veamos si lo quiere hacer sí porque está loco bien entonces va que perdone ese hombre está loco que vaya en paz el universo ya lo pagó ya lo pagó ya le dieron su vuelo le dieron sus vuelos y también Blanca la grande le dio una cachetada bien buena y unas patadas eso estuvo bien para que se le quiten de molestarme a las niñitas le pasa ya se ve fuerte no tiene miedo ahora dile a Blanquita que se imagine que ese hombre se está convirtiendo en un conejo gordo y panzón para que se ría un rato y se divierta como se ve se ve chistoso no puede ni casi ni brincar de lo gordote que está de las flechas a la panzón ahora dile que las orejas se las ponga de así con bolas color anaranjado así pintadas para que se vea más ridículo nunca nos dejas de cochino ándale sí eso está bien y la cola también dile que le ponga cola de cochino un conejo bastante raro cierto se ve chistoso ahora dile que la nariz también se la ponga de cochino a ver cómo se ve ay qué raro no me da risa está divertida la niña sí claro mira feo se ve muy feo feo ahora dile que los pelos se los pinte de diferentes colores saca la lengua eso ahora que lo pinte de diferentes colores para que parezca payaso es un payaso es un payaso es un payaso ahora le puede poner ahí en la cabeza una peli casi de muchos colores para que se la haga reír más lero lero le dice lero 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 bien hecho feo payaso echa trompetillas le echa trompetillas bien hecho bien hecho bien hecho blanquita y ahora que la niña ya perdonó a ese hombre y le está sacando la lengua y haciendo trompetillas tú también quieres perdonarlo ¿tú también quieres perdonarlo? ¿sí? bien entonces yo también lo perdono porque somos tres perdonamos a ese hombre el universo se encarga si me dio mejor parte de mi vida si me hizo más fuerte a pesar de a pesar de todo si bien ahora también perdonamos a mamá porque ahora ya has entendido más cosas ¿cierto? si bien ahora que ya está todo bien que ya se rió mucho blanquita la vamos a convertir en una pelotita de luz ¿la niña? ajá conviértela ahí en tus brazos como si fuera una pelotita de luz y la vas a hacer chiquita 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 y la vas a guardar en tu corazón hazle saber que siempre estará protegida por ti que siempre estará cuidada que nunca más nadie la va a lastimar que ya puede andar por todos esos lugares que a ella le daban miedo se lo digo en la mente como tú quieras porque ella está ahí que escuche que escuche que guarde mi corazón a las proteínas vamos a correr y a muchos lugares te vas cuidando y la vas a 아니면 y dime ya todo está bien ahora vamos bien profundo vamos bien profundo vamos a buscar si hay algún otro origen si hay alguna otra razón por la que Blanca tiene claustrofobia tiene miedo a los espacios cerrados vamos a ver si hay alguna otra razón voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí 1 lo estás haciendo muy bien solo fluye y vayamos a ese momento 2 muy profundo 3 si hay alguna otra razón de la claustrofobia tráela a tu mente y cuenta no 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 ¿qué está sucediendo ahora? entonces al parecer esa era la única razón revisa si llega alguna otra cosa a tu mente encuentra, ¿por qué te aíslas de las personas? ¿por qué te alejas? digo por lo mismo ¿de qué te das cuenta ahora, Blanca? permite que esa respuesta la de tu yo superior no tu razón ¿qué es lo que llega ahí? ¿así? por una voz entonces significa que hoy se sana, ¿cierto? hazle saber a Blanquita chiquita que todo está bien que ya no hace falta tener miedo hazle saber la gente se aleja ¿cómo? no se ve mal delante de la gente ¿qué está sucediendo ahí? dime, ¿qué estás recordando? según me pejaba yo no sabía por qué delante de toda la gente ¿por qué te está golpeando? ¿qué hace? delante de toda la vecindad pero no me duele eso no me pega fuerte hace la mímica nada más de pegarme pero no lo hace yo voy a contar del 1 al 3 y cambias quiero hablar con doña Guille 1, 2, 3 cambia Guille, ¿y por qué hace todo eso como que le pega a la niña delante de toda la vecindad? ¿pues qué no se está dando cuenta doña Guille? ¿por qué hace eso? ¿por qué hace la mímica? la tengo que castigar ¿delante de toda la gente? ¿y eso para qué? para darle gusto a la gente ah, mire nada más para darle gusto a la gente y no lo esté pegando fuerte ¿y la gente le gusta que usted le pegue a la niña o qué? para que vean que se te llama la atención ah, entonces usted está muy preocupada por lo que piensen los demás sí eso no se hace lo que usted está haciendo no se hace sí tiene razón no, lo que hizo ella ¿y qué hizo ella? no sé ahí está ni siquiera sabe doña Guille y ya le anda dando a la niña a sus buenos pues ¿qué es eso? no se va con los hombres ¿cómo que se va con los hombres? es una niña y anda jugando no se debe ir con los hombres y por eso le pega porque se anda yendo con los hombres primero dijo que no sabía y ahora está diciendo bueno, pues ¿quién le entiende? pues a ver, explíqueme no sé es que usted ni siquiera tiene claridad de qué está pasando doña Guille por lo menos reconozca eso ¿cierto? usted ni sabe bien y nada más llega y le pega porque vean que soy buena mamá que sí castigo a mí pero doña Guille ¿eso quién le explicó a usted que así son las buenas mamás? ¿eso quién se lo dijo? lo que una vez no doña Guille le voy a platicar una pequeña historia hace mucho tiempo en un pueblito iba un abuelo con su nieto iban con un burrito cargado de maíz tenía dos costales uno de cada lado iba el abuelo y el nietecito caminando a un lado del burro cargado de maíz y entonces pasan tres personas y uno de ellos dice miren ya vieron a ese par pero qué tontos cómo es posible que lleven ahí al burro y ellos vayan caminando todos cansados alcanzó a escuchar el abuelo y dijo oye nietecito súbete al burro yo también me voy a subir es que hay que darle gusto a la gente para que no nos crean tontos y entonces se sube el nietecito y el abuelo al burrito y ahí van y el pobre burro apenas podía con los dos y aparte el maíz van pasando y ven a un grupo de personas y uno de ellos dice mira par de ingratos cómo es posible pobrecito burrito lleva el maíz los lleva ellos dos qué malvadas personas entonces escuchó el abuelo se bajó y dejó al nietecito ahí arriba y siguieron caminando y dijo es que hay que darle gusto a la gente nietecito para que no piensen que somos tontos y entonces se baja el abuelo y ahí va pasan otras personas y uno de ellos dice mira muchacho ingrato tan joven y va allá arriba y el pobre anciano allá abajo caminando pobre mira nada más que cansado está y entonces le dice el abuelo nietecito bájate ahora me voy a subir yo hay que darle gusto a la gente porque si no nos van a creer tontos y entonces lo mismo pasó otro grupo de gente y dijo mira nada más este viejo lleva ahí arriba sentadote y el pobre niño allá abajo sufriendo viejo desgraciado te das cuenta guille la gente tiene siempre algo de que hablar y nunca le vas a dar gusto guille no le vas a dar gusto si le pegas a blanquita porque le pegas si no le pegas porque no le pegas la gente siempre va a opinar entonces dime le vas a pedir disculpas a blanquita que es eso de andar dando espectáculos delante de la gente disculpame no sabía no sabía blanquita blanquita quieres disculpar a mamá por ignorante ignorante significa desconocer de un tema y ella desconocía la manera de educar si no quiero mucho perdón ya sé que me quiere mucho le quieres dar un abrazo entonces abraza a tu madre y dile todo lo que la quieres te quiero mucho te doy muchas gracias ahora siente como se va la tristeza el dolor siente como se va el resentimiento porque desde hoy eres libre 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 con esa pequeña niña brincoteando por allí feliz libre de subirte a un ascensor libre de esa jaula que parece caja fuerte ahí en la casa libre de andar con una buena persona que te ame libre de amar libre de tener amigos y hacer lo que tú quieras hacer lo que te guste lo que te encanta me equivoco no se va que importa que te equivoques pregúntale a Blanquita que opinas si te llegas a equivocar a ver que dice la chiquita no importa verdad que no importa siempre nos equivocamos y eso es parte de la aventura si no entonces vivir así todos automatas pues ni que fuéramos robots pues que es eso la misma gente por la que mamá se preocupaba cuando hacía como que te pegaba bien fuerte ¿verdad? se alejó alejó a sus niños es hora de ser libre también de sus pensamientos permite que se vayan ahora no estamos hablando con Blanquita chiquita ahora estamos hablando con Blanca la mujer segura la mujer que tiene la experiencia de la vida la escuela de la vida la madurez la sensatez la inteligencia te vas a dar permiso de equivocarte de vez en cuando eso sé flexible está bien equivocarse de vez en cuando y después rectificamos y seguimos adelante ¿cierto? no pasa nada esa misma enseñanza le vas a dar a tus nietos porque ahora eres una mujer más sabia y le vas a decir a tus nietecitos que cuando se equivoque no pasa nada no importa pueden rectificar siempre en la búsqueda de la perfección de la excelencia del bienestar lo que para ellos sea perfección excelencia no no para la gente ¿listo? bien ahora si el universo lo permite Blanca contacta a la abuelita Nachita y pregúntale abuelita Nachita ¿estás bien? ¿dónde estás? y lo primero que llega a tu mente eso es ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿Le quieres preguntar alguna cosa especial a la abuelita? ¿Te llega? ¿Lo que me dices, sí? También te quiero ¿Quieres pedirle a la abuelita que por favor solicite autorización a la luz para llevarse todos los itis de tu vida rinitis, gastritis colitis, todas esas itis como todas esas cosas son miedos y ahora Blanquita ya está protegida ya no tienen por qué estar ahí se lo puedes decir mentalmente o en voz alta como tú te sientas mejor veamos veamos si autorizan a la abuela ¿Los環ios? ¿La abuela? ¿La abuela se sabe que está ahí? ¿Tú? ¿Puede? Autorizar Creo que sí, siento mucho bienestar, siento, vuelvo a sentir otra vez Mira qué bonito, llénate de ese agradecimiento en tu corazón, haz lo tuyo, es tuyo Siente cómo se van todos los itis, todos los itis se van Siente cómo vuelve otra vez la alegría a ti, la salud, el bienestar Y comprometete con tu corazón a hacer tu parte día con día ¿Recuerdas lo que hablamos al principio? Siéntese bienestar Siéntelo Cada vez que te acerques a un ascensor, siente ese bienestar Tranquiliza a esa pequeña niña Eso Siente Sientes cómo cambia todo, ¿te das cuenta? Llénate de ese bienestar Es tuyo Te pertenece No quiero que se acabele No se acaba, es tuyo Siéntelo Identifica Si está en una parte de tu cuerpo O en todo Miega que es todo Bien Identifica si ese bienestar Es de algún color Amarillo Bien Ahora pon un botón En alguna parte de tu cuerpo Blanca que sea fácil Oprimir Para cuando necesites este bienestar Oprimas ese botón Y te inunde nuevamente esa luz amarilla De total bienestar Eso Bien bonito Imagínate ese botón ahí Con todo detalle Que forma tiene Que tamaño Que color Con todo detalle Percibe bien como está Cada vez que requieras Este bienestar Este bienestar Oprimirás ese botón Y te invadirá Esta sensación De bienestar Es tuyo Te pertenece Y esa es la manera Y esa es la manera de activar Y esa es la manera de activar Son en todo tu cuerpo Son en todo tu cuerpo Y con ese botón ahí Prepárate Porque vamos a regresar En total armonía Muy feliz Rejuvenecida Vamos a llevar la atención A tu coronilla Ahí tenemos un chakra Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz Y cubre 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 A la otra de las genitales También Llena de luz Y cubre Siéntese Total bienestar Esa alegría Desde hoy Todo será diferente Hoy te puedes equivocar No importa Hoy te puedes subir A donde tú quieras Te puedes meter A donde tú quieras Hoy Puedes tener Todos los amigos Que quieras Porque todo mundo Nos equivocamos Y los amigos Igual También se equivocan Pero hay que reírnos Pero hay que reírnos De lo que nos pasa Porque así se hace más divertido Estamos regresando Dos Te sientes muy contenta Rejuvenecida Bien feliz Recuerda Recuerda Ahí tienes ese botón Seguimos regresando Tres Cuatro En total Bienestar Bien feliz La mujer más feliz De Ciudad de México Seguimos regresando Cinco Despierta Despierta Gracias. 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 Mujer valiente. ¡Mujer valiente! ¡Claro! ¿Qué cambió, Blanquita? Bueno, Blanca. Porque Blanquita es la de adentro. Eso sí. ¿Qué cambió, Blanca? ¿Qué es Blanca? Este... Ay, pues, para empezar, este, el semblante, siento, este, que la sonrisa no se me quita. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Venía con mucho, este... ¡Híjole! Estaba muy nerviosa. Ajá. Pero ya no. Todavía cuando me ibas, este, induciendo a, a este, cerrar los ojos, a relajarme, todavía sentí aquí. De repente ya no. Qué sensación tan bonita. Hiciste un muy buen trabajo. Gracias. Te felicito. Sí. Esa sensación bonita. ¿Te gustó? Mucho, mucho. No me lo esperaba. Lo que hicimos al poner ese botón, eso es una técnica de programación neurolingüística. O sea, cada vez que sientas alguna cosa que te está poniendo mal, vas a tu botón y evocas esa emoción. Y llega. Porque hoy tu cerebro sabe cómo generarla. Sí. ¿Me explico? Ya la experimentó. Ya la experimentó. Y en el momento en que la experimenta, tú vas a ese botón y llega y te envuelves nuevamente con esa sensación. Ok. Maravillosa. ¿Verdad que sí? Lo había sentido. Había sentido la relajación. Y esa, ese amor, esa alegría esa. No. Qué bello. ¿Verdad que sí? Vale la pena. Mucho. ¿Y qué pasó con el, con el, este, conejo de, con...? Ahí se quedó ya. La estaba sentada, ya no se movió. Hicimos unas cuantas bromas. Sí, pero me sigo acordando del conejo. Me hace gracioso. ¿Verdad que sí? Sí. Es que esa es la forma de cambiar las malas experiencias. Sí, me gusta eso. ¿Verdad que sí? Estuvo bien. Mucho. Es que un buen trabajo hoy. Te felicito por eso. Muchas gracias, Seri. Gracias a ti por confiar. Muchas gracias. Gracias a ti por ser una mujer valiente y hoy venir aquí. Ah. Sí. Todavía estoy, estaba impactada. Voy allá hasta allá. Voy hasta Puebla. Por eso tus hijas están orgullosas de ti, ¿no? Me gustó ver su cara de peso. ¿Verdad que sí? Que se sientan orgullosas. Claro. Sí lo hice, sí lo hice por mí. Y luego todo por, por todos mis compañeros luego, por toda mi familia también. Pues claro, claro, porque cuando uno hace algo bueno para sí mismo, es como de alguna forma como que digan los otros, si ella pudo, yo también me voy a aventar. O híjole, así es como se logra salir adelante. Oye, mi mamá cuando hizo esto, sí, sí sé, yo sentí que se sentía mal, pero que salía adelante. Y eso es una enseñanza de vida. No están ahorita, estaban a la expectativa. No. Oye, me cuentas en cuanto salgas. Oye, comes bien. Sí, sí voy a desayunar. Creen que no iba ni a comer. Han de haber estado más preocupadas por tú. Las dos. Pero hiciste un buen trabajo. Muchas gracias. Blanquita, tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web. Sí, claro que sí, me gustaría, me gustaría este, porque también me han ayudado los que han venido a sesionar, también me han ayudado mucho. Si los puedo ayudar un poquito. Verdad que sí. Me gustaría. Las personas que nos permiten compartir las experiencias, nos ayudan a que otros sanemos. Porque entonces nos damos cuenta que, que hay más gente que también sufrió lo mismo que nosotros. Que somos humanos, que nos pasan cosas, pero que también las superamos. Ajá. Y este, me decían mis hijas que, este, les comenté cómo te había conocido por medio de YouTube. Si tú también vas a salir, le digo. Pero también hay personas que sí no gustan, les ponen algo así en la cara para que no salga. Estaría bien ese, ¿no? Voy a pensarlo. Pero no sé si puede salir mi... ¿Tú autorizas que salga sin digitalizar tu cara? O sea, que se note. Que se note. Ajá. Que se note y si puedo ayudar un poquito. Como también las personas me han ayudado, como tú me has ayudado. Pienso que, que no puedes ayudar un poquito, que puedes ayudar muchísimo. Muchísimo. Debo decirte que muchas personas me autorizan que publiquemos su sesión. Y no las convencemos porque nosotros no hacemos videos. Lo que nosotros hacemos es terapia. Gracias a que ellos dicen que sí, bueno, pues muchas personas están siendo ayudadas y sanadas. Como tú hoy estás aquí. Y yo también. ¿Verdad? Todos. 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 Es una cadena de ayuda. Y si entre todos nos ayudamos, es más fácil. Sí, me dio valor una de las testimonias. Carlas, nada más, se me grabó el nombre. ¿Por qué te dio valor ver su video? Porque al final le preguntas también que si, este, que les hables acerca de la experiencia de la terapia. Y ella dice que, este, que primero debemos tener confianza en nosotros mismos. Ajá. Tener confianza en ti, este, para ponernos en tus manos. Y de que no estamos solos. Siempre hay alguien. Y eso me dio. ¿Ahora te das cuenta que siempre hay alguien? Sí. Sí. ¿Quién te acompaña, Blanca? Este, como que dudo, ¿no? Este, Dios, Padre, mi abuelita. Es de manos dudar. Es de manos. Pero también sé que cuando se nos acaba la fe, entonces, ¿qué tenemos? Ajá, no. No tenemos nada, estamos solos, ¿no? Sí, nada. Entonces, no hay que permitir que nadie nos quite la fe de nuestras creencias. Sí está la abuela ayudando, claro que sí. Sí, sí. Sí. Lo que tú creas que es Dios también. Sí. En lo que tú creas es verdad, es cierto, existe, ahí está. Sí, cuando vi la como luz y como más, no podía creerlo. Pero dije, sí, es la luz, es lo que estoy sintiendo. Sobre todo lo que estaba sintiendo mucho, mucha alegría, mucho amor, mucha paz. Mira qué bonito. Muchas cosas también. Sí, qué bonito. Gracias por compartir. Gracias a ti. Muchas gracias. Hay muchísimas personas, Blanca, yo como psicóloga he tratado muchas personas que son, que han sido abusadas en su infancia y que nunca se atrevieron a decir nada. Y tienen muchos problemas que vienen arrastrando por callar, por no decir, porque desafortunadamente no es algo que cuenten. Y entonces en lo largo de su vida van sufriendo una situación y otra y otra por lo que pasó allá en la infancia. Sí. Sí. Es pesado. Es repuesto. Pero hoy ya tenemos a una Blanca libre. Sí, me siento muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahorita a las 12. Sí. Está muy bien. Medio tiempo de todo. Bienvenida a estar acá. Ahora nos tenemos que ir a comer mole. Sí. Porque en Puebla es el mejor bully. Sí, sí, sí. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir.